En un mundo real de caos y maldad, la vida se te vuelve sentencia La masa es tan cruz, aunque fluye bien, por eso hay que volverse un poco trans Mister trans, 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 te va a hacer bailar, bailar con su fluir, te puede contagiar Elegante siempre está, los problemas los verá, con su actitud todo puede cambiar Y corre trans, sigue trans, en la vida hay que cantar y no llorar Vive el plus, siente el mundo del old school, los dilemas se nos van Si vives trans Su madre lo ve y no lo deja en paz, con todo la rutina y los demás Pero en la ciudad del vivo y del audaz, siempre hay otro lugar para brillar Mister trans, 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 te va a hacer bailar, bailar con su fluir, te puede contagiar Elegante siempre está, los problemas los verá, con su actitud todo puede cambiar Y corre trans, sigue trans, en la vida hay que cantar y no llorar Vive el plus, siente el mundo del old school, los dilemas se nos van Si vives trans La vida se pasa Las noches no alcanzan, las noches no alcanzan, los días se arrasan, se van Señor trans Mister trans, 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 te va a hacer bailar, bailar con su fluir, te puede contagiar Elegante siempre está Elegante siempre está, los problemas los verá, con su actitud todo puede cambiar Y corre trans, sigue trans, en la vida hay que cantar y no llorar Vive el plus, siente el mundo del old school, los dilemas se nos van Si vives trans Elины El final El pasado Nicolás El pasado el adorado El ją El pasado El pasado El pasado El pasado ¡Suscríbete!